hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal el vídeo de hoy es en colaboración con una tienda de aliexpress de troqueles se llama arvin store por aquí os dejo el nombre y el enlace a la tienda en la cajita de información y bueno pues me propusieron colaborar con ellos y me enviaron unos cuantos troqueles que os voy a enseñar lo curioso de esta tienda es que no son los típicos troqueles básicos que podemos encontrar habitualmente sino que son troqueles multicapa para hacer pues diferentes muñequitos o animalitos os voy a enseñar cómo vienen por ejemplo este beige son troqueles como estaba contando eso que tienen hay que cortar en diferentes capas y montar el dibujito este es de unos abuelitos que os lo voy a enseñar enseguida sin montar este es de una bailarina por ejemplo este no le he montado pero mirad que de piezas tiene este es de un niño jugando al baloncesto veis aquí hay que tener bastante bastante paciencia y luego aquí hay un niño vestido de futbolista que mirad yo ya tengo todas las piezas porque le he hecho desmontadas y ahora os lo voy a enseñar aquí tengo un perrito y por último de estilo steampán que me llamo mucho atención que tuvieran troqueles he escogido este de corazón así su corazón muy chulo luego os lo voy a enseñar porque le he hecho y este de aquí pues no no le he hecho pero es voy a abrirlo para que lo veáis un poco mejor es una máscara de estas tipo de la peste mirad veis lo que os decía la máscara está con pico pájaro luego llevo un sombrero steampunk esto parecen unas alas en fin otra cosa que me gusta de estos troqueles es que por ejemplo si no lo quieres montar pues igual hay ciertas piezas que os sirven pues por ejemplo el sombrero steampán para otra cosa algún engranaje en fin y ahora vamos sí que sí a ver un poco cómo quedan montados estos troqueles ya que tengo el corazón empezaremos con el corazón como veis es un corazón con varias capas imita a un cosido y este está muy bien porque os corta miras por un lado os corta la base del corazón por otro lado os corta la parte esta central que yo he puesto en este color gris tiene un montón de engranaje sueltos para ir pegando que encima ya os digo lo podéis usar por separar los engranajes estas tiras son las cuerdas luego tiene los mini circulitos que ya os digo que que son súper detallados los veis y bueno un montón de engranajes y esta es una idea con este troquel este que os enseño a continuación es de un perrito tiene muchas piezas y el resultado que obtenéis es esto bueno yo he hecho versión masculina pero también puede ser perrita si por ejemplo en vez de ponerle la pajarita aquí se la ponéis en las orejas sería perrita y aquí que tenemos tenemos la cara tenemos el cuerpo esto no sé muy bien por qué viene a ver en teoría esto sería el morrito pero tampoco es necesario porque el propio perro ya te trae el morrito precortado con la forma así que no sé por qué esto es una patita otra patita otra patita corazones para hacer esto luego esto es un adornito que le puedes poner también esto es la colita y la pajarita otro corazón más pequeño y este redondito sería el lunar de la pajarita que yo no se lo he puesto yo se lo he pintado también podéis poner una perlita en fin este es el del perrito el siguiente troquel que ya estoy preparando pues es el niño futbolista tenemos la cabeza del niño tenemos balón la chaquetita el pelo por un lado esto los calcetines son esto es el cuerpo el pantalón a veces cuesta un poco verlo estos son las zapatillas a ver que me estoy yendo de cámara y no lo estáis viendo ya lo veis y aquí hay un montón de piecitas que son los brazos y esto que era la pierna venga vais a verlo montado y lo vais a entender mejor mirad este es el niño yo aquí pues he cortado varias capas de papeles decorados el pelo he decidido pintarlo creo que queda un efecto gracioso veis la pelota es un tema curioso porque tenéis mirad este es el balón y luego los cuadraditos negros los sacas de este troquel este te hace los cuadraditos que luego van encajados en la pelotita y bueno pues este es el nene futbolista debo decir que estos troqueles cortan muy muy bien ahora la bailarina esta por ejemplo no la he separado yo las piezas aquí ya veis que tenéis la cabeza por aquí va la cara los brazos y el cuerpo una parte del vestido la falda de volantes y las zapatillas y esto es un adorno del tirante del vestido y queda algo así ya veis he optado también por pintarla el pelo así y luego lo demás son capas como quería que tuviera color piel pues la cara y los brazos y la parte de las piernas pues lo he trocalado en cartulina blanca y se la he pintado y en cartulina de color lo que le he puesto es el vestido ya veis que os parece es graciosilla y por último he dejado el que me parece a mi el más divertido y gracioso que son los abuelitos a los abuelitos como tienen tantísimas piezas ya veis la cabeza de uno la cabeza del otro pantalones ropa luego la ropa lleva todos los botones y los cuellos aquí aparte las sonrisas también van aparte todos los zapatos van aparte tiene las gafas aquí luego por encima de las gafas lleva otra pieza bueno que tiene tantísimas partes que dije lo voy a hacer todo en cartulina blanca y la voy a pintar y he obtenido esta cucada mirad que graciosos que son como os decía por ejemplo las gafas me hacen mucha gracia porque va la gafa y luego sobre la gafa va el ojo las bocas veis ah las cejas también tienen cejas el pelo bueno en fin y he hecho pues esta tarjetita que es que me parece como súper entrañable la verdad y bueno que no me voy a enrollar más yo ya os dejo por aquí algunas cositas que ya he realizado el perrete y esto y me despido deseándoos que paséis un gran día y os recuerdo pues nada que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo así que besucos cucos para todos y para todas dejadme en comentarios que os parece este tipo de troquel si os lo compraríais y si tenéis la suficiente paciencia para ir encajando piececita a piececita tipo puzzle hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!